Se jugó la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas. La selección Colombia perdió una gran oportunidad de subir a los primeros lugares de la clasificación al Mundial. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda desaprovechó los buenos resultados que se le dieron en los otros encuentros de la jornada. Ya que Ecuador perdió con Perú, Uruguay empató con Venezuela, Brasil le ganó 2-0 a Paraguay y Chile empató como local ante Bolivia. Colombia empató 2-2 contra Argentina y salvó un punto importante en el último minuto que le permitió subir una casilla en las eliminatorias al Mundial Qatar 2022. En caso de haber ganado, Colombia hubiera ascendido al tercer puesto de la tabla de posiciones, pero el empate contra los argentinos dejó a la selección nacional en la quinta casilla. Y así quedó la tabla de posiciones. Primera Brasil con puntaje perfecto, 18 puntos logrados en sus 6 presentaciones, todas han sido victorias. Segunda Argentina con 12 puntos, tercero Ecuador con 9, cuarto Uruguay con 8. Como bien sabrán, los cuatro primeros se encuentran en zona directa de clasificación al Mundial. Colombia está en la quinta posición, en zona de repechaje. Sexta Paraguay, séptima Chile, octava Bolivia, novena Venezuela y en la décima y última posición está Perú.